Hola buenas, hoy os voy a enseñar a cómo revertir un vídeo en CapCut. Como sabéis CapCut es la aplicación más famosa de edición de vídeos y nos permite revertir un vídeo, es decir que vaya hacia atrás. Bien, lo que haremos será utilizar la aplicación de CapCut para iPad, iPhone o cualquier smartphone. Pulsaremos encima y cuando se nos abra la aplicación pulsaremos sobre nuevo proyecto y escogeremos el vídeo que queramos editar. Una vez lo hayamos escogido pulsaremos encima de editar abajo a la izquierda. Ahora que ya se ha seleccionado el vídeo deslizaremos hacia la derecha del todo con el menú inferior y como veis ya llegamos al ajuste que se llama revertir, que es este de aquí. Pulsaremos encima y como veis ya se va cargando la reversión. Va a tardar un poquito y ahora como veis va hacia atrás el vídeo. Lo que antes era el principio es el final y lo que ahora es el final antes era el principio. Así que nada, esto es todo. Hasta luego, gracias. Gracias.